En sus más de 40 años de viajes, el piloñés Jorge Fresno ha conocido casi 90 países de los cinco continentes, retratando paisaje y paisanaje. Un periplo salpicado de anécdotas. Estando en Managua yo sentado, pues llamaba un policía y me dijo que si puedo dar unos pesitos para echar gasolina al coche. Al día siguiente veo el periódico, era verdad, dice la policía de Managua no tiene para echar gasolina al coche, que si lo sé doy, digo, todo el mundo, la coño, dos dólares, vete para casa. Su último destino fue la India, un país que le fascina y en el que ha visitado la ciudad sagrada de Benarés, a la que los hindúes viajan para poner fin a sus reencarnaciones. Pero también conoce lugares hoy inaccesibles como Siria, Yemen o Afganistán. Rayando con la frontera de Afganistán, hoy no dejen ir, porque además si entres en internet te dicen que es uno de los sitios más peligrosos del mundo. Hace ya algunos años, en medio de otra crisis sanitaria, la de la gripe aviar, Fresno sufrió en sus carnes interminables protocolos en las fronteras. Pero también conoce la zona donde el ébola está causando ahora estragos. De aquella empezaba el ébola. Yo siempre me acuerdo de un amigo mío y yo que comimos un día en Camerún mono, un mono que estaba colgado así en un chiringo, después dijimos, coño, si este mono, a ver si tiene el sida, era cuando hablaban de eso. Aunque también ha probado otros manjares como las arañas o los gusanos. Preguntado por comida, asegura que como en Asturias en ningún sitio, y cumplidos los 70, asegura que aún le queda mucho mundo que recorrer. Con el podado todo a tope, pero para mí es un pp.